Reflexión final, parte 6 de Indomable Rectil Se ha demorado tiempo en subir esta última parte Ya que también lo iba a subir unos días antes Pero en su pestaña de comunidad puso de que habían robado su negocio Ya que él tiene un negocio propio Así que por eso no pudo subir el video Y por eso lo postergó para el día domingo Y bueno, yo la verdad le deseo muchísimos éxitos a Indomable Rectil También por su negocio propio que tiene Y espero que se haga justicia y que pueda recuperar todo lo que le han robado Harás todo lo que te ha costado muchísimo trabajo conseguir Así que bueno, vamos a reaccionar a este video ¿Quieren saber algo curioso y gracioso de la comunidad de Dragon Ball? Lo que pasa es que hoy en día En las muchas discusiones que puedas tener por internet Sobre el tema del video No importa que tan buenos sean tus argumentos O el respeto con el que los expreses No importa que tanto saques a relucir los aciertos y fallas de cada obra Ya que nunca va a faltar el pelotudo que te va a decir SuperLiber Si decís algo bueno de Super O NostalFax por decir algo positivo Exacto, es que la nostalgia Ciega muchísimo, en serio Yo sé que cuesta mucho trabajo decir De que cuando un anime te marca O te marca en la infancia Y obviamente tienes nostalgia por ese anime Te cuesta mucho trabajo admitir que sí tiene errores ¿Ok? Porque sí, Dragon Ball Super tiene errores Tanto como Dragon Ball GT Tanto como Dragon Ball Z Como Dragon Ball Etcétera Como millones de animes ¿Ok? Y espero que la nostalgia No sea un factor Tan Tan jodido Porque Realmente La mayoría de gente Ya no ve con Con visión crítica Ahora solamente ve por nostalgia Y de manera personal ¿Ok? Que en serio Se tienen que hacer Las cosas mucho más De manera objetiva Para que puedas hacer una buena GT Sea como sea Por fin Llegamos a la sexta Y última parte De esta basura de versus Y ¿Cómo lo dice, no? De esta basura de versus Pero hay que admitir Que en todas las partes Que ha hecho el versus Remarcando Muchísimas partes Como Historia Personajes Animación Etcétera Pues Lo ha hecho de una manera Tanto Objetiva Y tanto personal ¿Ok? Ha combinado los dos Y de manera muy buena Y si Yo sé que me tardé muchísimo En subirla Pasé más de medio año Sin subir una mierda Pero es que Sinceramente No tenía ánimos Ni inspiración Para terminarla Pero bueno Acá estamos Bueno y también Por lo que le pasó Últimamente ¿Ok? Que en serio Le deseo lo mejor Y espero De que pueda recuperar Todo lo que ha perdido Y llegados a este punto Me imagino que habrán visto Las cinco partes anteriores De la sección Porque si no No Si Las he visto Las cinco No sé que están haciendo Acá en primer lugar En fin Sin más rodeos Empecemos Aunque no me considero Fan de ninguna De las dos Y pese a que veo Más similitudes Que diferencias Entre ambas Si considero Bueno Que bueno que no es fan De la serie Bueno Imagino que De estas dos De Super y de GT Porque también No ser fan Es un punto bueno Para hacer una crítica Así puedes ver El anime De manera mucho más objetiva Pero que Dragon Ball Super Ha sido un poquitito mejor Un poquito Pese a que A lo largo de esta serie De videos He criticado Muchas cosas de ambas La realidad es que He sabido disfrutar De las dos Quienes me siguen Hace tiempo Sabrán que hace como Siete años Hice una crítica A Dragon Ball GT En donde Si bien daba Argumentos Que al día de hoy Mantengo También es cierto Que tiré mucha mierda A cosas que no lo merecían Si bien varias veces Lo hice adrede Con el fin de Molestar a los fanboys De esta serie Otras veces Si era en serio Hablando más centradamente En el público Ambas poseen Un tremendo abanico De fans Como también De detractores Que las aborrecen Totalmente En este aspecto Creo que Super se ha llevado A la peor parte Ya que recibe Mucho más hate Que Dragon Ball GT O al menos Es lo que yo he visto Si Hay que admitirlo Esto Si Recibe más hate Dragon Ball Super Que Dragon Ball GT Va a parecer exagerado Ya que si Dragon Ball GT Es bastante basurado Actualmente Pero es que La tiradera de mierda A Super Viene desde Incluso De sectores Que ni siquiera Son de la comunidad Y no me refiero Solamente a la gente Que tira mierda Por nostalgia Sino páginas Que ni siquiera Son de Dragon Ball O de anime en general Que se la pasan Tirando Claro Y se ponen a criticar Sin argumentos Sin nada Solamente Dicen lo que Tienen que decir Y ya está ¿No? O sea Son como haters Mierda Y siempre es por el tema De la animación Y por el lado de GT Como dije Si bien recibe Mucho más hate Hoy en día El odio a esta Nace Muchas veces A raíz de querer Combatir a sus fanboys Más ciegos Que la idealizan Como si fuera Una obra maestra Pero también hay personas Que simplemente Le tiran mierda Por el simple hecho De no ser canon Como si eso Como si eso fuese Un argumento Pese a esto Hay que decir Una gran verdad Y es que la serie En general Siempre ha tenido Incoherencias Y conveniencias Enormes En su historia Exacto Pero aun sabiendo Todo esto Nos empeñamos En solo verle Lo malo A lo actual Y ahí andamos Con una lupa Buscando el más mínimo Error para criticar Cuando éramos chicos Nos impresionábamos Mucho más fácil Con cualquier cosa Era normal Que pasemos por alto Todos los huecos Argumentales Exacto Si Esto tiene mucha razón Conveniencias del guion Mala calidad de animación Rellenos incoherentes Etc Pero ahora que ya somos grandes Nuestra mentalidad es otra Ahora somos capaces De notar los errores Mucho más fácil A todo lo nuevo que vemos Tristemente Muchos son conscientes De los errores Que tiene la serie Pero por algún motivo Se niegan a reconocerlos Como si por reconocer Esas cagadas Le estuvieran quitando valor A la serie La nostalgia Es un sentimiento Muy poderoso Y todos la hemos sufrido En mayor o menor medida Con algo que apreciamos mucho Pero también hay que saber Separar ese bonito sentimiento A la hora de opinar Y tratar de ser objetivo Exactamente A lo que voy La gente No todos De los que tiran mierda A Dragon Ball Super Por ejemplo Lo hacen por pura nostalgia Es esa misma nostalgia Que les recuerda Que Dragon Ball Y Dragon Ball Z Son maravillosos Obras maestras Carentes de errores Y que nadie debería criticarlas Como dije antes De niño Era normal que pensaras eso Con tanto combate épico Transformaciones Y villanos poderosos Si Es que de niño Tenemos otra mentalidad Y ya de jóvenes Otra mentalidad Y de adultos Otra mentalidad más Ok Es muy diferente Y es que esa es otra Mucha de esta gente Que la defiende A capa y espada Solamente se vieron El anime de Dragon Ball Z Cuando eran chicos Quizá un poco Dragon Ball GT Y con suerte Algo del Dragon Ball original Pero es así La mayoría de los Que endiosan Dragon Ball Z Solamente vieron su anime Y la recuerdan Por las peleas Y las transformaciones No recuerdan Nada más allá de eso Historia cero En su vida Tocaron el manga Y ni siquiera Le han hecho Un rewatch a Dragon Ball Z Allá de adultos Solamente viven De vagos recuerdos Y viendo algunas peleas En Youtube Y vuelvo a repetir No es lo mismo Tu mentalidad de niño Con la que tenés Ahora de grande Lo que yo le recomendaría A esta gente Antes de estar hablando En base a recuerdos Es volver a ver la serie Desde su inicio Para que vean Que no todo es tan lindo Como lo recordaban Exactamente Y por supuesto Que lean el manga Que el manga es mucho mejor Así lo hice yo Y muchas otras personas Y no por eso La serie me ha dejado de gustar Sino todo lo contrario Me gusta todavía más Porque me di cuenta De cosas que de niño No veía Y me ha hecho valorarla Mucho más Es más Vamos a hacer una especie De paralelismo Con lo actual Tanto a Super Como a GT Se le ha criticado Que Gohan Dejase de entrenar Y se volviera débil Ahora muy bien Si vamos a la saga De Machine Boo Que a nivel argumental Sería la más floja De Dragon Ball Z Y en donde más Se empieza a notar El bajón de calidad Lo que pasa con Gohan Es básicamente Lo que pasa con él En Super y en GT Exactamente Como reina la paz Gohan deja de entrenar Para enfocarse en sus cosas Y se vuelve Un inútil A la hora de las peleas Por supuesto No al nivel de GT o Super Pero el personaje No es lo que era antes O que de repente Aparezcan dos niñatos Que con poco y nada De entrenamiento Consigan el Super Saiyajin Una transformación Que se nos presentaba Como legendaria Y que no cualquiera La lograba Y que de hecho A los tres primeros Que vimos lograrla Les costó muchísimo O un villano Que físicamente No es amenazante Y que encima Le gusta comer caramelos Y actúa como un niño Todo esto Son cosas que Si sucedieran hoy en día Se criticarían A más no poder Ajá Exacto También se echa mucho En cara El tema De los niveles de poder En las dos series Y esto es algo Que evité hablar En las partes anteriores Porque realmente Me parece una pérdida De tiempo Los niveles de poder Perdieron el poco sentido Que tenían Desde la saga De Cell Así que Si bien es importante Mantener un cierto Nivel de coherencia Este tema De los niveles de poder Ya hace muchísimo Que se fueron al carajo Y es mejor dejarlo ahí Si Están mucho más desbalanceados Que la saga de Majin Bu Tanto se hablaba Del legendario Super Saiyajin Para que después En la próxima saga Un viejito Superase esos poderes Modificando a dos seres humanos O creando un robot Que superaba a todos También hay que recordar Que Gohan Superó los poderes De su padre Y los de una fusión Prácticamente Estando sentado Delante de un abuelo Y no digo Que todas estas cosas Sean incoherentes Precisamente Pero si son forzadas Para hacer avanzar la historia Ajá El punto es que Nos quejamos mucho De lo nuevo Cuando muchas de las cagadas Que presentan Tanto Super como GT Son cagadas Que ya se arrastran Desde Dragon Ball Z Y desde el Dragon Ball original Cambiando un poco de tema Una de las cosas Que me da mucha gracia Es que Hay gente que dice Que los fans Tienen mejores ideas Que Toriyama O la misma Toei Que los fans A ver En esto En una parte sí Y en otra parte no Porque hay veces En que Fans Hacen muy buen trabajo Ok Pero hay veces En que los fans Pues exageran muchísimo Y hacen Y hacen locuras Realmente Ok Algo que no haría Toriyama O sea Toriyama sí Se le puede ocurrir También locuras Pero no tan tan exageradas No O sea Como ya dije En una parte sí Y en otra parte no Ok Los fans crean mejores historias Mejores personajes Transformaciones Etc Pero después ves Las cosas que ellos crean Y te quedas con esta cara Ojo Tampoco niego Que muchas de las ideas Que Toriyama y Toei Se den una mierda Que muchas lo son Y que seguramente Muchos fans Podrían hacer algo mejor Porque es algo que ha pasado Pero es una minoría Son muy pocos los fans Que logran Crear una buena historia Sin caer en el fanservice absurdo O creando cosas Que nada tienen que ver Con Dragon Ball Y lo digo porque Si has leído fan mangas Habrás notado Que la mayoría de ellos Siguen la misma fórmula De villanos genéricos Transformaciones falopa Y conceptos medios raros Claro No crean Nada original Sino todo es de lo anterior Ok Es Por mucho que caen también Las secuelas De películas Ok Que siempre se van A repetir La misma fórmula De la primera película En vez de dar Algo nuevo Algo original Claro Obviamente Algunos están buenos Pero No dejan de ser Cosas que se apegan Muy poco a la esencia Original Así que Mucha imaginación Tampoco es que haya Y menos si andan Pidiendo un Super Dejin 4 dorado Que de imaginativo Tiene nada Porque como dije En partes anteriores Muchas de las personas Que se quejan Bueno O mejor dicho Que de original No tiene nada De los recoloreos De Dragon Ball Super Son los mismos Que después piden Recolorear el Super Seguro dejin 4 Dragon Ball Super Tiene muchos personajes Con diseños Inspirados en personajes Vistos en la franquicia Algo a lo cual No le veo mucho problema La gente Pide y pide personajes No canónicos Para que lo sean Pero ignoran Que eso muchas veces No es posible Porque la historia De X personaje No encaja con los eventos Canónicos Por lo cual Es necesario Reescribirlo Las cosas Se tienen que adaptar Para que puedan funcionar No sé ustedes Pero a mi de niño Me encantaba Todo lo relacionado Con Dragon Ball A F Creaba mis propias Historias Transformaciones Y muchas veces Soñaba con ver Todas esas porquerías Plasmadas en una serie No sé Y lo que realmente Era atractivo De todo el movimiento A F Eran las transformaciones Que muchas veces Eran recoloreos Horribles Personajes reciclados Con un power up Versiones mal Exactamente Digna de los protagonistas Y formas divinas Reformadas Y si se paran a pensar Un poco en eso Hoy en día Tenemos Todo A Dragon Ball Heroes Que está siguiendo Lo mismo que a F ¿No? Todo eso No solo en el canon Sino sobre todo En videojuegos Que es donde Más potencial Se le puede sacar A la franquicia En lo que a Fanservice se refiere Por mi parte Procuro disfrutar Este momento En el cual Dragon Ball Está viviendo Su mejor momento A nivel global En lo que respecta A popularidad E ingreso De lo que yo recuerdo De mi niñez Dragon Ball siempre fue popular Pero jamás Vi algo al nivel De lo que vemos ahora Con gente reunida En plazas Para ver un episodio Filas y filas Para comprar una entrada Al cine Y agotarlas en minutos Tantos productos De la franquicia Saliendo en simultáneo Etc O sea Si hay una buena época Para ser fan de Dragon Ball Yo diría que es ahora Los tiempos Han cambiado mucho Y habiendo dicho esto Debo señalar Un par de grandes puntos En contra Que tiene Dragon Ball Super A comparación De su antecesor Uno de ellos Son los spoilers Pasa y resulta Que hoy día Nos spoileamos Todo Queramos o no Antes veíamos Todo por la televisión Y a lo sumo Nos enterábamos De ciertas cosas Por revistas Pero en los tiempos Que corren Y gracias a Si Anteriormente Era mucho más difícil Spoilearte Que ahora Ahora gracias al internet Pues puedes Spoilearte Las escenas El manga Filtrado Todas esas cosas Pero anteriormente No En internet Estamos Anteriormente Tendrías que Tendrías que ser Un investigador Para poder Deducir Algunas cosas Que iban a pasar Después Genos de spoilers Las revistas Oficiales Hacen leves Spoilers Con sinopsis E imágenes Y eso sin contar Que con las redes Sociales Cualquier filtración Se esparce En segundos Youtube mismo Está rebalzado De spoilers Por parte De los usuarios O sea Si no querés Spoilearte Básicamente Tenés que desaparecer De las redes sociales Como una semana Antes Dada la gran Popularidad Que tiene Dragon Ball Hoy día Luego de ver El gran éxito De las dos últimas Películas Y con el fin De poder vender Mejor la serie A nivel global Dragon Ball Super Tuvo la mala suerte Por decirlo así De ser dirigida Para todo público Si bien el público Objetivo Son los niños Es una serie Que cualquier persona Podría ver Al final Lo cual lleva Exactamente Cualquier persona Lo puede ver Lleva a que Un elemento fundamental Se haya censurado Casi por completo Así es Me refiero a la sangre He visto mucha gente Decir que la sangre En Dragon Ball Super No es necesaria Y que no era Un elemento esencial En la franquicia Yo pienso que sí Sí es esencial Cosa con la que No estoy de acuerdo Y les voy a decir Por qué La sangre Es un elemento Esencial En ciertas situaciones De las peleas Exactamente Por el simple hecho De que hace notar El daño Y el impacto Que han tenido Ciertas batallas A ver Yo tampoco pido Que los personajes Sangren cascadas Como en Caballeros del Zodíaco Ah bueno Ahí sí Un poco que exageraban Porque en lo realista Esto no pasaría Es más Tampoco te pido Sangre como tal Si vamos al caso Mi punto es Que el daño En los personajes Se tiene que notar Y sí Eso es algo Que se puede lograr Sin el uso de sangre Dependiendo el contexto Claramente Por ejemplo Que Vegeta No sangre Luego de haber sido Atravesado por Black Claro esto podría ser Justificado Ya que como El Ki Lo volvió muy sólido Como un láser El láser No te hace sangrar Sino te hace Cicatrizar la herida O sea Mejor dicho No sangras Ok Eso es lo que puedo justificar Igual que en Star Wars El láser Obviamente No te sangra O sea No te sale sangre Solamente te cicatriza Ok Es algo muy poco realista Y hace que la escena No tenga el peso Que debería Con lo mismo Pasa con Tagoma Cuando atraviesa A Gohan Y a Shisami Con un ataque Vale Aquí sí debería Sangrar Sios Pero apartándonos De casos extremos Como esos Vamos a peleas Que no eran a muerte Como las del torneo Del poder Me estás diciendo Que en un torneo De todos contra todos En una pelea Tan reñida y brutal Como la de Goku Y Jiren Goku no tenga Ni siquiera Un moretón Esto es algo Que sinceramente Me molesta muchísimo O sea Si no quieren meter sangre En las heridas superficiales Ok Está bien Pero al menos Deberían hacer que el daño Se note de otra manera Por ejemplo En la resurrección de Freezer No había prácticamente sangre Pero sí se notaba el daño Que habían recibido Los personajes Durante la pelea Y se veía bastante bien Y todo esto Sin necesidad de mostrar Salsa de tomate El solo hecho De remarcar los magullones Hace la diferencia Y si no Comparen Como dije Lo que más me molesta Es el hecho De que ni siquiera Hayan magullones Ni raspones Si quieren que las peleas Tengan un mínimo De impacto Y que los personajes No parezcan inmortales Al menos hagan Que el cuerpo De los personajes Denoten la magnitud De tan tremendos combates Ya dije El motivo Por el cual no hay sangre Y es para vender A mejor la serie mundialmente Pero la verdad Es que tampoco Lo termino de entender Del todo Porque Antes del super Se emitía Dragon Ball Kai A la misma hora Y aunque tenía censuras pequeñas Lo que era la sangre Se mantenía Pero bueno Son decisiones raras Que uno a veces no entiende Desde el final De Dragon Ball GT La franquicia estuvo muerta Por más de 10 años En parte Deberíamos agradecerle A la porquería De Dragon Ball Evolución Porque Esta aberración De la humanidad Hizo que el creador original Quiera retomar un poco Su compromiso con la serie Si hay que admitir Que gracias a esta Película de M Mayúscula Pues Akira Toriyama dijo No No voy a dejar Que Que otro haga Películas de mierda Mejor Yo mismo retomo Mi franquicia Y hago Algo mucho mejor Que esta porquería Digo nomás Eso es lo que Pensaría Akira Toriyama En su mente Como decía antes Estamos en la mejor época De Dragon Ball Hoy podemos revivir Toda esa nostalgia Que teníamos viendo Nuevamente A Goku y sus amigos Algo que creo Que hay que disfrutar Mientras dure Las cosas ya no podrán ser Como cuando éramos niños Pero al menos podemos intentar disfrutarlas He dicho muchas veces Que el gran error De Dragon Ball Super Es ser una precuela Del final de Z En lugar de ser Una continuación directa Como lo fue GT Lo cual es un gran punto Para esta última Ya que por más que luego Hayan desarrollado la historia Como el culo El punto es que partieron Con la historia Desde un punto En el que Todos queríamos ver Que había más allá Exactamente Bueno Y que De hecho A día de hoy Seguimos queriendo No creo que exista Fan que no quiera Que la historia continúe Luego de que Goku Se va con U A lo mejor es por eso Que Dragon Ball Super No logra atrapar A una buena parte De la fanaticada antigua Al ser una precuela Del final Sabemos que Por más que un personaje Muera ahora Si está en el final del manga Es porque eventualmente Va a revivir Si Super hubiera sido Una secuela Directamente del manga Original Hablaríamos de algo Muy diferente Otro gran punto en contra Para Super Aparte de los ya mencionados Fue empezar muy mal Ya explicado En partes anteriores La pésima preproducción Sumado a que Es una serie Que comienza Retro continuando Las dos películas Que ya todos habíamos visto Por lo que El contenido nuevo Como tal de la serie Empezó recién en 2016 Como medio año Después de su emisión Y que para ese entonces Ya muchos fans Se la habían abandonado Por no estar contando Nada nuevo No estoy de acuerdo Con decir que Super cambió Lo establecido en Z Básicamente porque Super sigue la misma Fórmula narrativa De Dragon Ball Z Pero de hecho De una peor manera Dragon Ball GT Fue la que tuvo La intención De abandonar La fórmula habitual Y ya gastada De Dragon Ball Z Para retomar La esencia original De la franquicia Cosa que al final No resultó Y se terminó Si no resultó Por volver a la fórmula De siempre La serie sigue A día de hoy Y las nuevas generaciones La han conocido Gracias a Dragon Ball Super Y Dragon Ball Z Kai Tristemente La peor versión existente De Dragon Ball Kai Por cierto No entiendo Dragon Ball Z Kai Si es la peor versión Pero la peor versión Para mi Es el doblaje latino Porque Dragon Ball Kai En japonés Es bueno Ok Es muy muy bueno Es superior A la original A esos Treintañeros Que usan De blanco A las nuevas generaciones Para atacarlos Con esto Y con lo otro Usando argumentos Tan retrasados Como generación De cristal O pelotudeces así O sea En lugar de alegrarse Porque Dragon Ball Trasciende generaciones Se ponen a lloriquear Porque los niños De ahora No ven lo mismo Que vieron ellos En serio Por cierto Ese argumento Pedorro De generación De cristal No tiene ningún sentido Muchos lo usan De manera despectiva Hacia los jóvenes Que ven la serie Hoy en día Para culparlos Por la censura Que pueda tener la serie Cosa que sí Como estás pensando Es una pelotudez Pero bueno Y lo repito Por última vez Dragon Ball Super Es una serie Para todo público Recuerden Que estamos en una gran época A nivel ganancias internacionales Para la serie En segundo lugar No sé ustedes Pero yo jamás Vi a un niño Quejarse Porque Dragon Ball Sea violento En todo caso Eso lo hacen sus padres Que curiosamente Son de la misma generación Que esta manga De boludos Que culpan a las nuevas generaciones Por todo Así que no sé Cuál será la generación De cristal En todo caso Aparte No deja de ser gracioso Que toda esta gente Diga eso De las nuevas generaciones Cuando ellos Cuando ellos tenían que ver Dragon Ball Las escondidas de mamá Porque les decían Que era satánico Esto es muy Muy horrible En serio Yo sé que los padres Sí Cuando ven la televisión O cuando ven la misa Todo eso Se crea en cualquier pelotudez ¿No? Pero esto ya Dios Siempre cuando aparece algo de pelea Siempre cuando aparecen demonios Ahora dicen que es satánico Dios Es como esos memes Que dicen que los niños de hoy Nunca sabrán A ver Vamos a leer esto Los niños de hoy Nunca sabrán Lo triste que fue ese momento Este momento digo Aquí está cuando Pikachu Lloró por Ash Cuando fue convertido En algo así como piedra Con el impacto De Mewtwo con Mew Aquí El clon de Squalto Y Squalto Empezaron a llorar Y aquí también Los clones de Bulbasaur Y el original Empezó a llorar Y Pikachu aquí también Empezó a llorar No baboso Los niños de hoy Si pueden saber Lo triste que fue ese momento La película No dejó de existir Y todavía la puedes ver En infinidad de sitios web Un niño puede verla Y sentir lo mismo Que tú sentiste Exactamente Deja de estar Sobre glorificando Tu infancia Como si hubiese sido lo mejor Incluso los niños de hoy Están siendo marcados Por momentos tristes De otras series Las cuales Te 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 niegas a ver Porque vives estancado En el pasado Muy buena respuesta Glorificando Todo lo que veían De niños Y menospreciando Lo actual Cuando ni siquiera Lo han visto Pero bueno No voy a hablar de eso Porque esta imagen Lo explica perfectamente Ya para cerrar Mejor dicho La respuesta Lo explica todo O mejor dicho La imagen del meme Junto con la respuesta Lo explica todo Un poco con el tema De la nostalgia estúpida De estas personas A veces son ellos Los que se comportan Como niños Ya que cuando Les cerras la boca Se ponen a insultarte Desvían la atención Y sus mejores argumentos Son decirte Niño rata Claro Te van a cambiar de tema Y te van a decir esto Niño rata O creerse que porque Tienen más edad Que vos Automáticamente Ya tienen la razón En fin Como dije al inicio Me parecen dos seres Muy similares En varias cosas Con varios problemas En cuanto al trato De sus historias Y sobre todo Mucho pero mucho Potencial desperdiciado Por ambas Me entretienen las dos Y por más que haya Sagas que son Una diarrea argumental Creo que tampoco Si hay que admitir eso Poco llegan a ser Un somnífero Quizá para muchos O sea Cuando dice somnífero Es que Lo va a hacer dormir ¿No? Por la estupidez De saga que hay Ninguna de las dos Se sienta con la magia De las dos sagas anteriores Y podría estar De acuerdo con eso En mi opinión Super tuvo mejores peleas Mejores coreografiadas Y animadas Que Dragon Ball GT La cual tenía peleas Más estáticas Pero un arte Mucho más consistente Sobre el final De ambas No me parece Siquiera que sean comparables Quiero decir Dragon Ball Super Todavía no terminó El anime Está prácticamente pausado Pero el manga Continúa publicando Nuevo material Cada mes Mientras que GT Si finalizó definitivamente Y no sé Por más que no sea Un gran cierre Para muchos En mi opinión Fue bastante digno Y emotivo Para mí Dragon Ball GT Tuvo uno de los mejores cierres De la historia De Dragon Ball No sé si realmente Super superará Ese final Muy muy difícil En serio Muy difícil Y el día que Dragon Ball Super Termine definitivamente No creo que tampoco Sea un gran cierre A nivel emotividad Tomando en cuenta Que es algo que Va antes del final Del manga original Es normal Que la mayoría Que creció en los 90 Prefiera Dragon Ball GT Por esto y lo otro Mientras que los más jóvenes Quizá prefieran Dragon Ball Super Porque es con los que Están creciendo ahora Yo fui de los que Creció con Dragon Ball Z Y con GT Pero hoy por hoy Prefiero un poquitito Más lo que veo En Super A comparación de GT Y lo repito Dragon Ball GT Tiene un gran punto A favor Al ser una continuación Directa de Dragon Ball Z Y por tener Cosas que la otra no Antes de terminar El video Me gustaría hablar Un poco del Por qué Dragon Ball GT No tuvo éxito En su día Y por qué Dragon Ball Super Sí Y esta es una situación Interesante Pero es simplemente Por la época De cada una Son dos Exacto Exacto Muy buena respuesta Dos épocas Muy diferentes Tengamos en cuenta Que hace 25 años Finalizaba Dragon Ball Z Y a la semana siguiente Empezaba Dragon Ball GT Los fans venían Orgasmeados Con toda la epicidad De Dragon Ball Z Ya que muchos La empezaron a seguir Gracias a ella Pero claro Dragon Ball GT Planteó algo diferente Quiso retomar los inicios De Dragon Ball Con aventuras Ya sin tanto Combates épicos Cosa que bueno Al final salió bastante Como el culo El tema es que Claro No Y lo bueno es que GT tenía Buenas presentaciones épicas O sea Ponían a los dos personajes En una epicidad De un momento Impresionante Y que tú decías Chuma Goku contra Rildo Va a ser una pelea Increíble Y al final Esa pelea Fue una basura Ok Por ejemplo También cuando está Goku con Omega Shenron Esta pelea Va a ser impresionante Nada O como la de Goku Con Super Número 17 Pelea Que va a ser increíble Cuando se dieron ahí Los puños Nada Pelea Mala En serio O sea Tenía Buenos sitios Para hacer Peleas épicas Y al final Pues No lo hicieron Ese es lo malo GT Sus peleas Son basuras Pasó lo que pasó Si bien se dice Que Dragon Ball GT Fracasó por el bajo rating Lo cierto es que No hay nada Que confirme esto Al 100% La verdad es que Muy poquitas peleas De GT Son rescatables Muy muy poquitas Sea como sea Terminó en 1997 Y desde ahí No hubo nada Por 20 años Hasta que llegaron Las últimas películas Y Dragon Ball Super A lo largo De dos décadas La nostalgia Se volvió muy poderosa Y ahora Hablando enteramente Desde mi perspectiva Quiero decir que Yo si quiero que Dragon Ball Super Termine Pero a la vez no Sé que es contradictorio Pero voy a tratar De explicarlo Más claramente Quiero que termine Porque no veo Que el autor Este realmente Involucrado Como debería hoy día Nadie tiene la intención De querer contar Una historia decente O de innovar Tan siquiera un poco No veo un compromiso Exacto Se van Más para Una misma Fórmula Ok Pero cuando Quiere que Que si Que si continúe Con la franquicia Es que porque Si termina ya La franquicia Ya no va a haber Más Dragon Ball Y siempre te va a dar Esa perspectiva De que Quieres más Quiero más De esta serie Quiero más Quiero que continúe más Ok Llenos con la serie Por parte de Toriyama Solamente sigo viendo Clichés Repetición de las mismas Fórmulas Y reciclaje De tramas O personajes Exacto Como dije yo Esto se debe A que Toriyama No está involucrado Como debería En la creación De Dragon Ball Super Hoy por hoy Y gran parte Es creación de Toyotaro Quien es muy malo Para contar historias Lo que vendo hoy día Es el Hay buenas cosas De Toyotaro En serio No todo Bueno No la mayoría De Toyotaro No es mala historia Hay algunas cosas Que si son rescatables Ok Y también Es porque Toyotaro También Le envía Creo Este a Toriyama Para que lo supervise Pero Ahora últimamente Pues Toriyama Pues ya no supervisa A Toyotaro Y solamente Toyotaro Presente el manga Y ya está El nombre de Dragon Ball No Dragon Ball Super Ni Dragon Ball Z Solo el nombre De Dragon Ball Y esto es lo que pasa Cuando algo se vuelve Una franquicia Que solamente Se busca sacar Y sacar material Dando totalmente igual Si es de calidad o no Porque al final La gente lo va a consumir Igualmente Hasta que no haya Alguien a la cabeza Que tenga una idea A largo plazo Bien definida Que sepa lo que quiere hacer Vamos a seguir teniendo Reciclajes de todo tipo Hasta que la franquicia No dé para más Y el hecho de que Super no tenga un guión Lamentablemente El único que podría hacerlo Es Toriyama O algún fan Que realmente Quiera hacer algo diferente Porque Otros No creo que lo puedan hacer ¿Ok? El guión definido Si no que dependa De una servilleta Con las anotaciones De Toriyama Es algo sumamente triste Y que personalmente Me molesta ¿Y a qué me refiero Con esto? Antes La guía La base del anime Era el manga de Toriyama Con un guión Y un dibujo De la mano del maestro Dragon Ball Nunca tuvo Un guión Super profundo Y complejo De hecho Toriyama escribía Casi todo sobre la marcha Que yo sepa No escribía La saga completa En un cuaderno Para luego dar vida A esas ideas en papel Como hacen La mayoría de mangakas Pero no importa mucho Él escribe su historia Sobre la marcha Y Toy Animation Tenía un material Definido De donde basarse Directamente Pero hoy en día Toriyama casi no participa En la historia Dicho por él mismo En varias entrevistas recientes Y por el mismo Toyotaro Apenas escribe Notas Con los puntos claves De la historia Pero no desarrolla Ninguna profundidad Y mucho menos Escribe a los personajes Y ahí es donde Toyotaro y Toy Animation Pues se tienen que basar De eso Para poder hacer Su propia historia Entonces Con ese borrador De ideas Toy Animation Y Toyotaro Tienen que unir Los puntos Para conectar Y dar coherencia A esas ideas Y es por eso Que ambos productos Terminan siendo Tan diferentes Al final Dragon Ball GT Al menos tenía Un guión establecido Un guión de mierda Sí Pero al menos tenía uno Dragon Ball Super No cuenta con uno Que vos puedas decir Este es el material 100% canónico Y es que Dragon Ball GT Es la prueba viva De lo que representa Dragon Ball Si lo dejas en manos 100% de Toy Fanservice Y más fanservice Para prueba Como digo Tenés Dragon Ball GT Dragon Ball Super Y las películas Y otra cosa Que suma a todo esto Es que el canon De Dragon Ball Actualmente es un quilombo Por culpa de Dragon Ball Super Justamente Que no sabes Que tomar en cuenta Y que no De hecho mucha gente Ya no sabe Que es canónico Y que no Por culpa de Tantas versiones Que tiene Dragon Ball Super Pero bueno Igualmente de esto Voy a hacer un video Super explicativo Así que Espérenlo Para poder zanjar Todas esas dudas Video que por cierto Llevo escribiendo Hace varios meses Y que espero poder subir Antes de terminar el año Y bueno Ya para callarme de una vez Quiero decir que A día de hoy Considero que Haber hecho este versus Fue un gran error Un error porque Es el principal factor Por el que El canal ha estado Tan inactivo Hacer esta sección Me consumió muchísimo tiempo Y sinceramente Si entiendo sobre El tiempo Lo negativo que puede ser También Hacer este versus Pero para mi Fue una muy buena idea Que hiciera este versus Porque sinceramente Tiene Indomable Rectif Tiene muy buenos puntos A destacar Ok Ha dado opiniones Tanto Críticas O sea objetivas Como personales Ha balanceado muy bien Y ha dicho Cada punto Sobre Dragon Ball GT Y sobre Dragon Ball Super Y ya tú Personalmente Tú escoges Cual te gusta más Si quieres Dragon Ball GT O quieres Dragon Ball Super Y para mi El versus Ha estado genial Realmente llegó un momento En donde estaba Cansado de compararlas Si bien con esta serie Sedulamente buscaba Dar mi opinión No imponer mis argumentos Por nadie Hacer este versus Fue desperdiciar Varios tipos de contenidos Ya que Mucho del contenido Que hablé En estos videos Daba mucho más juego Para videos individuales Aunque tampoco Descarto sacar Fragmentos de ellos Y explayarme más a fondo Otra cosa es que Estos videos Se hacen muy largos Porque obviamente Es mucho contenido Para analizar Y ya sé que para ustedes Mientras más largo Los videos mejor Pero para mi Que soy el que edita Es un dolor de huevos Si hay que admitirlo O sea para el que edita Que tiene que hacer Todo Para que cuadre muy bien Tiene que hacer Su propio guion Etcétera Es muy caótico En serio Pero lo importante Es que Indomalve Rectil Ha podido terminar Esta serie Y que nosotros Podamos Que nosotros Podamos entender Su opinión Tanto Como ya dije Tanto objetiva Y de manera personal Porque no todo En sus seis partes Ha sido personalmente De él Sino también ha sido También de manera objetiva ¿Ok? Tomado que mi computadora Que es una cagada Tampoco pueda renderizar Cosas muy largas Así que Bueno Voy a tratar de hacer Los videos un poco más cortos Además de que Cuando los videos Son muy largos La gente nueva Los ignora Porque prefieren Videos más cortos En fin gente Hasta acá llega Mi opinión De estas dos series He dicho Todo lo que tenía que decir Espero no haberme olvidado De nada Repito Solamente Di mi opinión No quiero que ustedes Piensen como yo Ni nada parecido No Porque todos tenemos Diferentes opiniones Como yo En las cinco partes Anteriores He dicho De que en algunas partes Estoy de acuerdo Con Inomable Rectil Y en algunas no Pero Me ha gustado mucho Lo que ha hecho En toda esta serie Cada uno debe juzgar Las cosas por cuenta propia Por eso me gustaría Que me dejasen Sus opiniones En comentarios Procuren mantener El respeto Entre ustedes Y yo estaré encantado De responderles Si puedo No pienso criticar La saga de Moro Todavía Porque primero Me da muchísima paja Y segundo No soy tan masoquista Obviamente Imagino que cuando salga El anime de Moro Que no sé Tal vez Imagino que hará Un video sobre eso ¿No? Pero eso será En un futuro lejano Por ahora Pero lo que ha dicho Es que le da mucha paja O sea que No lo va a hacer ¿Ok? Del manga De la saga de Moro No lo va a hacer Pero quien sabe De repente Tal vez En algún momento Se anima Y lo hace Vale Esta música Es tipo árabe ¿No? Esta música Que ha puesto En el final Si Se escucha Una música Tipo árabe Y bueno Aquí termina Esta parte Número 6 Del 6 O sea Mejor dicho Que es Su reflexión Final ¿Ok? Espero que les haya gustado Esta reacción También Si están de acuerdo Con mi opinión Y también Si quieren hacer Una opinión Sobre el video Me lo dejan En los comentarios Y también Pueden ver Su video De él Mejor dicho Pueden ver Toda la serie Que ha hecho Desde la parte 1 Hasta esta parte Así que bueno Yo soy LuisX20 Y nos vemos Hasta una siguiente Reacción Y Les deseo Muchísimos Éxitos A Indomalo y Rectil Por todo Lo que le ha costado Hacer este Versus Desde la parte 1 Hasta la parte 6 Sé que ha sido Muy caótico Para él Pero por lo menos Lo ha terminado Y Ha dejado en claro Que realmente Le gusta tanto Dragon Ball GT Como Dragon Ball Super Pese a los errores Y a los aciertos Que tienen cada uno ¿Ok? Y yo también estoy De acuerdo con él ¿Ok? Pero Cada uno Tiene su opinión Así que también Quisiera que ustedes También me dejen Sus opiniones En los comentarios ¿Cuál les parece mejor? ¿Dragon Ball GT O Dragon Ball Super? O los dos Nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!